Las personas porque no quiero ofender a nadie, y yo no quiero más problemas con nadie. Pero yo siempre voy a defender mi amistad. Exacto. Sí, yo siempre voy a responder por mi amistad. Mary es mi amiga, y yo dije, yo le voy a amar a ella, ella me va a contar la verdad, ella no me la va a ocultar. Igual que yo no le oculto a ella nada. Cuando Mary y yo hablamos, Mary y yo hablamos la verdad. Mira, mamá, es si esto pasa. Ella me lo dice a mí, yo se lo digo a ella. Y yo le dije, mami, es si esto me han contado, es si esto me llegó al WhatsApp. Ella me dijo, mamá, es si esto está. Entonces yo nunca, te la voy a decir ayer, yo nunca voy a dejar que venga, mira, alguien y me diga, Mary, ¿sá es así, asá? Porque yo conozco a mi amiga. Porque yo sé quién es mi amiga. Y sí, todos tenemos carácter diferente, todos tenemos modos diferentes. Pero yo conozco a Mary y cuando ella me dijo, mire, mamá, esto fue lo que pasó. Bam, bam, bam. Yo dije, ok, mamá. Ok, porque yo soy amiga de ella, no de ahorita, no de hace dos meses. Mary y yo tenemos, desde que yo soy catracha en El Salvador, ella es mi amiga. Y siempre he tenido confianza yo con ella y ella conmigo. Así que yo sé que cuando Merisa dice, es rojo, es rojo. Y cuando es verde, es verde. Mira, yo comparto el comentario que hizo Karim, ¿verdad? Que hay personas que nomás tratan la manera como de perjudicarte, ¿verdad? Solo porque tal vez no estás de acuerdo con sus pensamientos. Mira, por ejemplo, en mi caso, yo sé que esa persona que te contó, esa persona está aquí, ¿por qué? Porque le quité la llave. O sea, son personas que, para mí, yo te lo digo, tal vez tú tengas amistad, la estimación y todo, yo respeto ese rollo. Pero son personas que para mí... Y yo te digo destapando, este, lo que tú hayas ido, sí, está bien, mamá. Sí me enojó, me enojó. ¿Sabes lo que es enojar y doler, mamá? Sí. Me enojó que tú fueras aquí, que llegaras catracha, bababá, y allá fueras a hablar otra cosa. Pero, Migueleño y yo, no es como aquellas dicen que le muestro el trasero. Si le muestro el trasero a Migueleño, se vuelve loco. No, no son bromas. No son bromas. Pero hablando seriamente, Migueleño y yo teníamos una amistad. Porque desde esa vez me quedé como resentida y todavía lo siento. No ha sacado nada en público ni nada. Pero la cosa entre tú y él, él era mi amigo, mi best friend. ¿Sabes quién más? Este, yo tengo un amigo. El amigo, 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 amigo. ¿Sabes quién es, Migueleño? El amigo, con su nombre, amigo. Él sabe si yo respiro, si lloro, si grito, si pataleo, si soy peda, no lo estoy, estoy enferma. Él lo sabe todo. Este amigo, mira, es mi amigo. O sea, mi amigo, mi amigo, mi amigo. El amigo. A los que muchos dicen que le muestro las nalgas. Que jamás me ha conocido las nalgas, por cierto. Ese es mi amigo. Si estoy buena, yo le hago una videollamada. Si estoy enferma, le llamo. Si estoy en una pedera, en una disco, le pongo cámara. Ese es mi amigo. El amigo. El que sabe todo de mí. Todo, todo, todo. Todo, todo. Cuando te digo todo, es todo. El amigo. Entonces, Miguel Eño era como un segundo amigo. No 100%, pero yo. Ah, ¿qué onda? Aquí estoy. Que va, va, va. Cuando se va a hablar allá con la vieja. Le manda el super chap y que no sé qué. Y la gente me dice, ya está Miguel Eño. Tal vez lo hizo para provocar polémica, lo que sea. Como ya se aclaró. Porque no quiero volver a revolver todo esto. Pero yo me sentí traicionada. Porque no necesitan. O sea, irte a un canal donde a tu amiga se la tratan como nalga. La verdad, pero Miguel Eño dijo una palabra clave. Que fue donde él me dijo, yo no soy tu amigo. ¿Sabes dónde fue? Vaya, ahí está Mónica y tú. ¿Cuál fue la palabra clave que Miguel Eño usó para decirme a mí que yo no era su amigo? A ver, ¿ustedes qué son listos? No recuerdo mucho ese amigo, Maylin. May, ¿usted Mónica? Una palabra clave. En la verdad, no sé. Bueno, realmente no estuve en el directo, creo yo, ese día. Sí, sí, sí. No estuve en el directo. Quiero comentarios. Quiero comentarios y que me digan una palabra clave. Tú no, mamá, no participes porque tú la sabes. Quiero una palabra clave donde Miguel Eño me demostró a mí que yo no era su amiga. Como yo lo pensaba. Mira, hay un comentario aquí de Ilse Apizarro. Y para mí es un excelente comentario. Dice, mira. Hay personas que hacen amistades hablando mal de otros. Qué pena. O sea, ¿no te sientes tú como que hay personas que nomás te dan amistad, se acerquen a ti nomás para hablar de las demás personas que son exactas para eso? Sí, hay muchas. Hay muchas. Pero vamos a ver. Haz o una entrevista o lo que diga. ¿Cuál fue la palabra que a mí, en personal, porque yo no puedo ver el chat, donde el migueleño me dañó, donde yo me di cuenta que migueleño no era mi amigo? Ahí está Katia. ¿Qué está Katia? Tal vez Katia. Katia lo sabe, Katia, porque Katia es bien. Vamos, Katia. ¿Qué quieres ir con eso? Eres bien lista, eres bien lista. ¿Qué palabra crees que se puede usar para tú darte cuenta que esa persona no es tu amiga, Katia? No, pues habría muchas, Maylene, habría muchas, este, pero bueno. Una específica. O, buenas noches. O lo que tú viste en el envío, algo que me dañó a mí. Sí, o sea, la traición. O sea, lo que yo puedo opinar es que usted se sintió traicionada. En pocas palabras, pues, traicionada, ¿no? Una traición. Estoy mal. Pero hubo una palabra específica que él la sacó de su boca, que fue lo que dañó mi amistad con él. Híjole. Y mi confianza. Ahí sí le voy a quedar mal, no me acuerdo. Oye, que alguien más, fíjate en los chat, este, tú destapando. Y ponme los chat y yo le voy a decir, sí, esa fue. Que en YouTube no habían amigos. No. Que no tenía partido él. Ah, exacto. Esa fue. Cuando él dijo. No era como el de Nayib Bukele, ni en uno ni en otro. O sea, que eran de otro. Cuando él dijo, yo no tengo nada que ver en los problemas de la catracha y de ella. Yo soy nectoral. Puedo ir al canal de la catracha y puedo ir al de ella. Oh, cuando un amigo, que tú piensas que es tu amigo, te hace eso, tú te das cuenta. Ok, no es mi amigo. Ajá. Sí, cabal, sintió como una, un, pues sí, una, un... Sí, es como que, vaya, yo soy tu amiga, yo te quiero mucho. Y voy a un canal donde te critican y supuestamente ese día no hablan de ti. Hablan de la perrita que se quebró una pata, que le faltó un ojo, lo que sea. Pero, y voy, y porque a mí la perrita me cae mal o el perrito me cae mal. Voy y me meto y comento, ay, no, es que porque era del perrito. No. Quien habla de mi amiga es, o sea, el enemigo de mi amiga es mi enemigo. Y el amigo de mi amiga es mi amigo. Así de claro. Y que en eso sí le entiendo yo perfectamente. O sea, precisamente por eso subí, porque, mire, yo le voy a decir una cosa. Pero, cuando él dijo, cuando él dijo, Katia, que ellas tengan su pedo no es mi pedo. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que es su pedo, es su propio pedo suyo. O sea, no soy tu amiga, ¿verdad? Ajá. Porque, mira, nosotros, y se los digo a todos aquí, nosotros acostumbramos, yo como catracha, no sé, los salvadoreños, porque no voy a hablar como salvadoreña, porque cada quien tiene su, nosotros los hondureños acostumbramos que si yo estoy aquí y viene alguien y se mete con mi amigo, aunque no es mi pedo, pero si vienen y me quieren agarrar a mi amigo, es mi pedo. Ajá. O sea, no va a venir cualquiera, no va a venir cualquiera a agarrar, a mí me vale madre si mi marido le quitó la mujer al otro cabrón, si mi marido le, mi amigo le, perdón, si mi amigo le hizo esto. O sea, es mi amigo. Y si lo vienes a tocar a él, tienes que pasar sobre mí. Ok, Katia, ¿qué ibas a comentar? Correcto, así mero. No, pues ya me sacaste a bailar de zapando, pues ¿cómo crees que me voy a subir? Me sacaste a bailar la caprichosa. A ver, Ríos, dino, tío. Mira. Dino, Katia, que tú siempre eres sincero. Yo te voy a decir una cosa, o sea, yo, yo, cuando ya se pasa, ya no me gusta, entonces sí. Te voy a echar a príncipe, mira. Ay, qué chico. Parece buena cosa y se harta la gallina, ese cabrón. No. No, bueno. Con esta gallina que le di un besito. Maylene, yo te confirmo ahí, Katia le gustaba el desbergue y todo, pero cuando se tocaba el tema de tus hijos, ¿verdad? Yo creo que hasta, yo, yo por eso me retiré de ese canal. También Katia, no sé quién más. Después de acosar a la pobre anciana, visitarla a un lugar donde ibas a hacer uso de su cuerpo. ¿Qué onda, Katia? Ahora no me voy a decir esto. No, no, no. Te vas a salir de esa pano. Después de hacer el video. Donde querías abusar de esos pellejitos como de cerdos, ahora venijan con esas cosas. Qué barro. No, 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 no. Eran pellejitos de cerdos que los podías haber hecho fritos o asados. Bueno, mira, permíteme, te voy a decir una cosita más y se va a escuchar un poco extraño. Mira, Mónica, está calladita Mónica. ¿Por qué está calladita Mónica? ¿Cómo lo lee? Mira, Maylene, yo no soy fanática. A mí no me gusta ser fanática de nadie y precisamente por eso pues yo no estoy en religiones fanáticas. ¿Cómo? Pero yo tengo bien clara mi preferencia. Oye, oye, ¿qué es el migueleño? Que sos pajera, dice. ¿Qué pasta con Dalas? Vale, pues, pero mira, yo mis preferencias las pongo bien claras. Tranquilicémonos todos, migueleño. Que si no, saco todos tus videos fornos. ¿Cómo? Donde sos el stripper aquí en YouTube. ¿Ahí? ¿Dónde es el stripper? ¿El migueleño es stripper? Guaya. ¡Bomba! Ahí también le mandé yo los míos, Maylene. Ya estuvieran el OnlyFans haciendo billetes, ¿verdad, Maylene? Sí, sí. Como el destapando que lo sacaron allá en la máquina haciendo ejercicio así. Hablando de eso, Vaya, yo sé que quedó en el pasado todo este error y todo, ¿va? Pero yo recuerdo que en aquel momento, Katia, como que tú no te llevabas bien con Mónica. Confírmame, ¿es falso o es verdadero? Es que fíjate que yo nunca conocía a Mónica. Solo lo que... Esa es una buena pregunta. Mira, la verdad. Mira, la verdad. Mónica no me simpatiza. Mira, Mónica no me simpatiza. Está, está. Maylene, Pérez. Es buena pregunta la que dijo destapando. Ella realmente a mí no me conoce ni nada por el estilo. Pero cuando estaba ella, a mí me sacaba a bailar para estar acá. Entonces, mi pregunta... ¿Qué decía, Mónica? ¿Qué decía? ¿Por qué nunca me hubiera preguntado Mónica? ¿Cuánto dijo destapando? Vaya, ¿sabe qué dijo? En ese entonces, como cuando yo estaba con usted, vino ella. Y la vez pasada lo dije aquí en el destapando. No sé si fue en el destapando o en el chisme. Que ella decía ya que yo estaba en un terreno que era de mi papá, que el que estaba ya arrimada, que no sé qué. ¿Usted es consciente, Maylene, que el terreno está a mi nombre, ¿verdad? A su nombre, aunque es de su papá. Bueno, aunque su papá lo compró, él lo compró para usted. ¿Y usted de dónde sacó esas cosas? Porque cuando yo estaba allá, vivía en la casa de abajo, cuando atacaban a Maylene y todo eso, pues yo entraba a ver los videos. Y cuando empezaban a decir que yo era una arrimada porque estaba con Maylene y que vivía en un terreno donde no era mío, que era del papá y que no sé qué. Porque el día que mi papá se fue de aquí, cuando él salió, me dijo, hija, cuando yo me vaya, te voy a comprar tu terreno, te voy a ayudar a hacer tu casa. Mónica, Mónica, pero espéreme. Pero usted vio la cuenta de Katia, el comentario de cine. Sí, y era ella. Katia, ¿cómo haces? Sí, y le voy a hacer una pregunta. Una pregunta. Vaya, espérame, Katia, le quiero hacer una pregunta, Mónica. Alguna vez usted vio, pero hablando así, porque estamos aquí Chile a Chile. Un comentario de Katia hacia mí, negativo, que usted se acuerde de qué palabra. Yo no vengo aquí a hacerme la inocencia ¿Qué dijo? Déjemos hablar a Mónica A ver, Mónica Yo tengo capturas Yo tengo capturas ¿Capturas tiene usted? Si no pasa el tiempo, ¿no? Sí, yo tengo capturas ¿Cómo es que le decían, Maylin? ¿Y qué dijo? Ay, espere, espere Voy a ver si me acuerdo Pero es una palabra No, mejor yo voy a mandar las capturas a usted Y usted las va a ver La borracha, la de los charcos Normalmente siempre Solo así le decían Pero también había otra Pero vaya, a lo que yo voy Como ella misma lo dijo Ella no me conoce a mí Ella realmente no sé quién soy Entonces, ¿para qué vino? A mencionar algo Digamos, allá donde Decían que yo era una rima Porque estaba con usted Ajá Que estaba en un terreno Donde no era mío Que era de mi papá Y la cosa no es así ¿Te toparon al cerco, Katia? Bueno, Katia Pero aquí estamos Como te digo Yo no vine aquí Ni a hacerme la A Y la inocente Ni vine a decirte Qué dije Ni qué no dije Porque pueda que sí Pueda que no No me acuerdo Pero sí te voy a decir Que todos le seguíamos El rollo a María Y ahí todo lo que se le Todo lo que ahí se decía Se seguía el rollo Y yo Pero ¿Sabes que no es así? Realmente no es así ¿Cómo que? Venga, Maylin Y yo le voy a seguir El rollo a la mentalidad ¿No? Porque yo No es posible Que ya no hay que tener El valor De decir algo así Sino que hasta ahorita Que Desapando lo dice Y pues está Maylin Obviamente Y como dice Desapando Te toparon al cerco Como que O sea, aquí Yo solita puedo ¿No? Pero ella no había Mencionado nada Hasta ahorita Lo sacó ¿Por qué nunca Digo nada a usted De lo que Katia Decía de mí, Mónica? Porque ahorita Está usted Y está Desapando Y dice No, no, no No puedo tomar al cerco Pero yo solita puedo Desapando No sé Si privó el video Donde yo dije eso No, tienes que mencionar Nombres Ahí no mencionaste nada Solo a tirar indígenas No, no, no No, no Es que Monza Normalmente Ella no dice nombre Ella cuando Dice algo Mi amiga Monza Tira Granerol Dígame quién Granerol Exacto Y ni ahorita Ni aquella vez Pero tiró la pedrada Imagínese Ni idea tenía yo Que era para mí Porque yo no me acuerdo De eso, Mónica Por eso Que uno No puede recordar Que te acordaste De ahí Cuando te acaban Y ahorita Estás sacando cosas Y yo te puedo decir También que pudieran Salir cosas Peores De otras personas Vamos a hablar aquí Aquí Ya que estamos Hablando a calzón quitado Este Que estamos Hablando a calzón quitado Yo hablé con Mónica Yo hablé con Mónica Y Mónica me dijo A mí Que Oscarín Tenía una resiña Conmigo Va Mónica ¿Sí o no? Ajá Y usted me dijo A mí Él Estuvimos platicando Porque Charlie Hablemos de verdad Mónica Porque quiero hablar La sinceridad No Cuidado Usted me dijo A mí Oscarín Tiene una resiña Con usted Porque Charlie Le ha comentado Cualquier cosa Pero yo le he dicho A Oscarín Que él No la conoce A usted Que usted es una buena persona Que usted no es Lo que ellos piensan ¿Sí o no Mónica? Sí Yo te lo dije ¿Está Oscarín aquí? No, ya se fue creo ¿Va? ¿Va? Sí ¿Por qué se enojó Oscarín? No, porque ¿Quién lo hizo sentir más? Ve Ve No Lo hicimos sentir mal A Oscarín Lo siento mucho Yo misma le dije A mi amigo Oscarín Que realmente Realmente Porque si A él le dijeron cosas Como poniéndola en mano Entonces yo le dije A él A él ¿Y Mónica nunca dice qué? ¿Mónica nunca dice qué? Es que lo que pasa Es que ¿De qué sirve Menciona las terceras personas? Si ya por lo menos Me imagino que ya saben De quién están hablando Entonces Bueno Es de las personas Que están diciendo Donde comieron Tomaron Sopa Que no sé qué Ya me dijo Oscarín tiene Me dijo Una Perspectiva Creo que así se dice Que le han inventado Diferente de usted Que le han inventado Me dijo Sí Pero yo estuve hablando Con él Me dijo Y yo le expliqué a él Que usted no es Como la gente Piensa que usted Sí Sí Exacto Yo misma Se lo dije Y yo no sé Le dije a la amiga